Haca de pilas de las cejas A ver, me las defino Ni modo de andar con el azotador ¡No, no! No me lo hago con el ojo Que no te sale ¡Venga, te fastidio! ¡Ven! A ver, te dice ¡Inyeco, te pasan en los labios! A que es mi bien, que se ve súper chico ¡Sí, está suкуar ahí con los labios! ¡No, no, no! ¡Ahí me lo suba en la pasta! A ver, ¡Oferta a las chichis! ¡Sí! ¿No? No sabes que si te hubieras Dignado sobre algo que me lo quería ¿Y tú piensas que si haces todo eso él va a caer rendido en tus pies? Por supuesto. Por supuesto que no. Vas a estar en el mismo lugar donde empezaste, solo que sin cejas. Pero con mis chichis no me van a hacer. Si lo activas, él va a buscar la salida de emergencia para proteger su libertad. Ay no, bueno tú no te puedes esperar porque tienes mi mejor amiga de la vida ¿verdad? Ándale Bárbara, la bailita. Nomás dijo que quiero estar sola y ya lo sabes. No voy a hablar, te lo comento, pero vamos a hacer una promesa que te voy a concentrar. Es una promesa tan grande como cuando yo no le dije a nadie que tenemos las bubis operadas.